Queremos contarle a todos nuestros usuarios que los nuevos servicios que tenemos para ofrecerles a ustedes, el servicio de medicina interna, pediatría, nutrición, terapia respiratoria y además contamos con el servicio de toma de mamografías. Estos nuevos servicios están enfocados en las EPS, SOS, Compensar, Nueva EPS Subsidiada y a usuarios y afiliados a Cosmitec. Para acceder a estos servicios deben pasar con cita con médico general, ellos los valorarán y harán el ordenamiento respectivo para pasar a las consultas. Desde la ESE, Hospital Rubén Cruz Vélez hace un llamado al cumplimiento de citas programadas. En caso de no poder asistir se le solicita al usuario reprogramar su cita. Esto facilita poder atender a otro usuario. Recuerda que el Hospital Rubén Cruz Vélez ofrece los servicios de medicina interna, pediatría, nutrición, terapia respiratoria y la toma de mamografía para tu salud. Recuerda asistir y ser puntual con ellos.